El más tierno, Marce y Rose. Son dos tiernas. El más tierno o adorable, Rose o linda. Rose, como la conocen ustedes, es muy adorable, siempre tiene sus alias. Oh, es muy tierna. Marce, sin ni siquiera dudar, ella es un dulce de miel. Yo diría que Marce, Marce, Marcelini, es tan tierna. Y también Rose, Rose, mi pequeña ñuño. Ernesto, sí, es una cosita. Y de las chicas la más tierna, sí, a ver. Linda. No sé, todas son tiernas. Definitivamente, Marcelilla. El más tierno, a ver. El más tierno, yo creo que el más tierno podría ser Armando también. Porque a pesar de que es pervertido. Armando, o sea, no sé, Armando fue una cosa ahí, pervertida, tierna y super graciosa. Así que, Armando. Y la más tierna podría ser, pues, la más tierna, Marce, por supuesto. Marce es super tierna. Es super cuchy, como dirían Vane y Rose. Añuñu. El más tierno, Armando, Vane y Marce. El más tierno, o la más tierna. Bueno, la más tierna es Marce. Y el más tierno, y el más tierno, está dividido entre Ernesto, Armando, Kilian, Manu. La verdad es que los chicos son los dulces. El más tierno. Migue, hace postres. Cualquiera que haga postres es tierno. Y de las chicas probablemente sea Marce. Marce. Marce es la más tierna, definitivamente. Manu me hace reír bastante. Al igual que Ernesto. De las chicas sería Jessy, quizás. Manu, sin ninguna duda. Manu, siempre me hace ríe con sus comentarios, cualquier cosa. No sé si tiene un humor tan especial, que siempre cuando lo leo es como... No. Definitivamente, Manu. Ernesto, con sus comentarios, y Jessy, con sus memes. No lo sé, tal vez... Jessy. Sí, Jessy. Gracioso, Ernesto. Me hace reír con cada estupidez que hablamos siempre. El más gracioso. Ok, realmente todos me dan risa, así que... No sé... Más gracioso... No sé. El más gracioso podría ser... No sé, es que todos me dan risa. No sé. Creo que volveré a votar por todos. Gracioso, el más gracioso es Manu, que tiene bastante desocurrencia. Manu, sí, todos en realidad, pero Manu, todos los chicos. Y de las chicas... Y de los chicos que me hacen reír harto, Armando, tú sabes por qué Armando. No sé, yo creo que Manu, sí, siempre comenta cosas que matan de la risa para el mundo, sobre todo sus imágenes. El más gracioso... No sé, tal vez el más gracioso sea... Sofí... No sé, realmente. Es que todos somos graciosos aquí. Gracioso, todos somos graciosos. Pero me hace mucho reír Jessy con sus comentarios. Así que Jessy. El más gracioso sea... I don't know. Killian? El más random... Es... Es... Fuck, no sé. Tal vez Andreina Andre Más random Que sale con cualquiera Bueno, yo solo sale con cualquiera Lo pueden notar en la página también Que estamos hablando de un tema y pum Salto con cualquier cosa En el grupo es más o menos parecido Random A ver, de los chicos el más random es Migue De las chicas Sofía Sofía es bastante random Random Bueno, random por Migue Que siempre hace esos comentarios Random Que quedan medio desubicados Se supone que es el que Escribe cualquier cosa así en el momento más Inesperado No sé No, paso Migue Migue siempre tiene algo Que no sé de dónde saca A veces estamos comentando algo Y él No sé Viene con un comentario O él siempre Me hace reír esos comentarios random Pero Migue siempre tiene algo Así como que Descoloca un poco Bueno El random Que siempre se le ocurran muchas cosas Tal vez podría ser Seba Tal vez Bueno Aunque a todos se nos ocurran muchas cosas Yajasiel Y de las chicas Vane Vane Ros 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 tiene un cabello muy bonito Y siempre se hace tres Apeinados Y es como Ay Ros Dame tu cabello Armando Ernesto Y Ros El de mejor cabello Realmente no he tocado el cabello de nadie Para decir cuál es mejor O cuál no es mejor Pero Del cabello que más me gusta Sería El de Jesse Se ve como Superstar El de Jesse O Híjole O el de Armando El de Armando Porque él es Como Güerito Se ve Genial El mejor cabello Wow Yo Y de los chicos Ernesto Su pelo está moldeable El mejor cabello No conozco el cabello Que nadie El pelo de nadie Estamos con todo Que el pelo de nadie Lo vi por fotos nomás Pero me gusta mucho El pelo de nadie ¿Sí? No lo sé Nunca le he tocado el cabello a nadie Cabello Bueno en estos días vi una foto de Ernesto Y tenía un cabello envidiable Así que De hombres es Ernesto Y De mujer También vi estos días una foto de Jesse Tenía un cabello muy bonito Así que ¿Qué es cierto? Interesante No sé Mejor cabello de los chicos Probablemente Armando Sí Armando tiene un cabello Bonito Y de las chicas Me encantaba el cabello rojo Marce Y probablemente el de Flor Flor tiene un lindo cabello Amo el cabello de Ross Me encanta Ross Me encanta tu cabello Me encanta tu cabello Mejor cabello de los que yo vi Estaba de Ernesto y Chelo O sea todo lo tienen corto que es lo importante Chico con pelo corto Rocks Y las chicas de mejor cabello Bueno Jesse Marce El de la mejor risa es No lo sé Nunca los he escuchado reír Pero Tal vez Ros Migue Migue ¿Se puede decir que adoro la sonrisa de Armando? Sí Adoro la sonrisa Y De las chicas Linda Linda tiene un sonriso muy cuchillo Bueno La mejor sonrisa En las fotos Bueno veo una foto de Ernesto todos los días No lo pregunto ¿Cómo? Y está sonriendo Así que Ernesto Y pues también De vez en cuando hay fotos de Ros Hay selfies De Ros sonriendo Así que puede ser Ella Así que Ernesto Y Ros Aunque la sonrisa de Sophie También me gusta Y la de Y la de Jesse La diva Jesse Mejor risa Mejor risa Quise ríe mucho Imagina Ehm Manu Muy buena Meme de risa Y Sophie Todos tienen sonrisas lindas No hay nadie que no la tenga La mejor risa No sé Todos 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 La mejor risa O sonrisa Creo que la tiene La hermana Sí Hermana Creo que sería Ernesto Y Andreina Creo que solo he escuchado La de Chelo Marce Y Ernesto Pero por la forma en que la escribe La risa de Jesse Que es algo como Cuyo 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 Jesse Como la mejor risa El mejor Hax En el teclado No sé No podría responder No sé Nunca los he escuchado Reír así Realmente a carcajadas Pero me gustan Las risas de todos El mejor Esperaré Como la 1400 La 1400 La 1400 2